Muy bien, para sumarse al debate de hoy nos está acompañando el analista político Esteban Valenti. ¿Cómo le va Esteban? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias. Antes, para arrancar, para ubicar, ¿no? ¿Hoy dónde está en el Frente Amplio? Independiente, totalmente. Independiente. En ningún sector. Bien, me parece importante saber desde qué lugar vamos a tener su análisis, ¿no? ¿Pero todavía en el Frente Amplio? Sí, sí, es decir, eso todavía no lo he considerado definitivamente. Depende de lo que pase en el futuro. ¿De qué depende? Depende de cuál es el resultado de este gobierno, las causas judiciales y la actitud del Frente Amplio frente a las causas judiciales y el tema democrático que para mí es fundamental, que es la actitud frente a algunos procesos de América Latina que implican un compromiso con un proceso dictatorial que yo rechazo frontalmente. ¿También depende de quién puede ser el candidato del Frente Amplio en la próxima elección? Bueno, sí, sí, depende de eso. También, también. Yo, por ejemplo, lo he dicho, no digo ninguna novedad, que yo a Mujica no lo votaría. ¿Y a Sendik? Bueno, Sendik está en la carrera, pero... Sí, también llegó a decir en el 2009, antes de que si ganaba Mujica perdía el Frente Amplio. No lo dije así. Reconozco haber cometido un error. Yo creí que era muy difícil que el Frente Amplio ganara con Mujica. Ganó, ganó con mayoría absoluta. De mis miedos sobre ese gobierno, yo tenía dos grandes miedos, uno económico y otro político democrático. Del político democrático no tengo una palabra que decir. No pasó ninguna cosa grave, seguimos siendo un país absolutamente democrático y no estuvo en peligro nunca eso, que para mí es vital. Sobre el tema económico estamos discutiendo. Hoy estamos discutiendo de eso. Y discutir sobre cuestiones económicas, desde la perspectiva del Frente Amplio, ¿es discutir asterismo, mujiquismo o es otra cosa? No, está buena la pregunta. Primero quiero decir algo. Yo vengo a este programa porque es el único programa que yo conozco en América Latina que a esta hora discute de sociedad y política. En general se discute de chismes. Y eso me parece parte de la cultura política de este país tan denostada. Segundo, a mí me preocupa mucho, y esto no es un problema de los medios, este es un problema de los políticos, que haya solo tres temas que ocupan el 99% del escenario político nacional. El tema judicial, el tema de las candidaturas y el tema de déficit fiscal, algunos temas económicos. Ese es. En este caso se combinan dos de esos temas. Diría tres, porque en el déficit fiscal también hay componente de eso. Esto no habla bien de la política uruguaya. Esto habla de un cambio, de una pérdida de cultura, de pérdida de nivel de la política uruguaya. Y en particular no habla bien de la izquierda, de la que yo formo parte, con convicción profunda, porque esa pérdida de cultura en la política es una pérdida de civilización, es una pérdida de valores. ¿A qué le atribuye la pérdida de cultura en la política? ¿Al pasarse las culpas, por ejemplo, como en este último episodio? No, no, eso siempre pasa. En política es lo tradicional. Es decir... ¿Pasa en los tradicionales? A ver. Pasa siempre. Álvaro, Graciano. No, yo pienso que estoy pensando en la gravísima crisis del 2002 y no hubo una sacada de culpa en la dirigencia de ese momento. Bueno, se fueron los blancos del gobierno, vamos a decir la cosa como son. Bueno, sí, los blancos sí, pero... ¿Y quiénes eran las alianzas? Póstumamente se le reconocen cosas al presidente de la época y al ministro de Economía, Chugarri, que en su momento bancaron, pusieron el pecho a las balas y se lo bancaron. Pero no son situaciones... Desde el punto de vista político no son situaciones... No son comparables. No son comparables. Desde el punto de vista político no son comparables. Aquí hay un partido que gana con mayoría absoluta, un partido que en los hechos puede ser una coalición de partidos, pero frente a la ciudadanía es un partido que gana con mayoría absoluta y presenta este panorama. Distinto es el caso del 2002, que era un partido, el Partido de la Iglesia, que gobernaba en coalición con un partido diferente, que hizo una evaluación del momento político y tomó ciertas decisiones. No tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando hoy. Nada que ver. Pero entendamos, no. En política, distribuir responsabilidades hacia otro es una de las actividades más comunes y más integrales a la política. Yo puedo recordar Sanguinetti y Valle, puedo recordar Ramírez y Lacalle, puedo recordar mil ejemplos, y esto forma parte, digamos, de lo normal. Lo que es preocupante es que, para analizar este tema, que es el tema de la marcha del país, de la situación del país, lo primero que hay que preguntarse es cuál es la realidad. El diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Es cierto que hubo efectivamente un crecimiento exponencial del déficit fiscal, que no es uno de esos datos que a la gente le impacta en el bolsillo en el momento, ¿no? Como, por ejemplo, la inflación. Pero que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la perspectiva, yo lo digo con conocimiento, con estudio del tema, son de las cosas que pueden derrumbar cualquier situación. Es cierto. El déficit fiscal fue un crecimiento muy importante, se duplicó en un periodo muy breve de tiempo. ¿Cuán explicado estuvo por el déficit de la empresa pública? No, no, voy a esa respuesta. Pero quedarnos solo en eso es también una visión parcial, no es una visión seria. Además de eso, el país creció, además de eso, el país resolvió algunos problemas estructurales desde el punto de vista de la pobreza, de la miseria, etc. ¿Por qué emerge este debate ahora? Por dos motivos. Entonces, partamos de la realidad. Efectivamente, hay un déficit fiscal peligroso. En ese déficit fiscal hay un punto del producto, es decir, 500 millones de dólares que los aportan las empresas públicas. Más, si se calcula que en realidad ahora están aportando 500 millones de dólares a favor, pero tenía previsto aportar 300, 400 de déficit. Así que estamos hablando de un punto y medio del producto. Eso es así. Medidas correctivas mediante, ¿no? Absolutamente. Adoptadas por la administración. Tarde, tarde. Había que haber sacado el directorio de ANCAP cuando asumió el nuevo gobierno. Yo no tengo una explicación racional de una situación que se conocía y se prorrogó durante un año. Nos hubiéramos ahorrado 200, 300 millones de dólares. Y nos hubiéramos ahorrado como izquierda algo mucho más importante. Si nosotros somos los defensores de las empresas públicas, no hay nada que atente más contra nuestra concepción de un modelo de país, de un proyecto de país, que hundir a las empresas públicas. Y ANCAP es un modelo completo, posgrado, no de universitario, sino posgrado de cómo hundir una empresa pública. A ver, el último episodio, porque es pequeño, pero da todos los síntomas, construir una planta para producir etanol a partir del boniato, cuando todos los productores de boniato dijeron que iba a dar pérdida siempre, es creer que el voluntarismo puede llegar a ese nivel. Entonces, es cierto, las empresas públicas, no solo las empresas públicas, también algunos procesos, como por ejemplo, no la gestión, sino la ampliación de ACES, etc. Bien, pero usted mismo dice, ¿por qué se da este debate ahora? Yo se lo repregunto, ¿por qué? Porque en realidad, Astori está desde la primera administración, el partido, la oposición, o sea, estamos todos observando esto desde hace 12 años. ¿Por qué ahora salta el debate? Por dos motivos. Digamos, el primer motivo porque se está discutiendo la rendición de cuentas. Y por lo tanto, esto tiene directa relación con la rendición de cuentas. Si a ustedes me preguntan si Astori y su visión de la economía prefiere que no haya rendición de cuentas a que haya una rendición de cuentas con lo que se llama, así eufemísticamente, un espacio fiscal que deje el déficit en 3.4% yo digo que Astori prefiere que no haya rendición de cuentas. Porque es, según su visión, lo ha demostrado, lo ha dicho, el tema del déficit fiscal puede derrumbar todo lo que se ha conseguido. Entonces, este es el primer aspecto. De otra parte de la izquierda tiene una visión totalmente diferente. Creo que hay que seguir invirtiendo, que hay que seguir gastando, que hay que gastar las reservas, lo han dicho explícitamente, que hay que gastar las reservas. Pero además, yo creo que acá no es un problema de cantidad de plata o de tipo de plata, eso es un error. Acá es un problema de concepción general. Por ejemplo, lo que pasó en ANCAP fue simplemente un error o fue una concepción política. Esta es la pregunta de fondo. Bueno, ¿cómo se concibe la empresa pública? La parte, digamos, legal y moral, la parte moral yo no necesito que se pronuncie la justicia uruguaya. Yo creo que se cometieron inmoralidades notorias. No necesito que la justicia se exprese. La parte legal está en manos de la justicia. Pero hay una cosa que no necesito que para nada se exprese. Es parte central del debate y no se está discutiendo. Lo que pasó en ANCAP fue una visión explícita reconocida por Mujica en sus declaraciones, reconocida en su momento en las declaraciones parlamentarias por parte de integrantes del grupo de Sendik de que había que utilizar más allá de cualquier límite los recursos del Estado para transformar ANCAP en uno de los motores principales del país más allá de cualquier límite. cualquier restricción. Solo así, solo así se entiende. Así y con otro cosito más que voy a agregar. Pero tampoco ese cometido se logró, ¿no? No, no. Y otra cosita más que tampoco me la voy a callar. Bueno, me da un momentito. Es decir, también era una plataforma política para una candidatura. Ah, bueno. Las dos cosas. Por eso en su momento sirve para una cosa y vuelve a ser plataforma o intento de plataforma ahora en este momento previo a la electoral, ¿no? Claro, con un... Permítame, Valenti, Ligia. Sí, comentar lo siguiente con respecto al déficit fiscal. Aclarar lo siguiente. Bueno, el déficit para quien no sepa es simplemente que el gobierno está recaudando menos de lo que necesita para cubrir sus gastos. Y hasta ahora lo único que ha hecho el sistema político, el gobierno del Frente Amplio es sus sucesivos gobiernos, no importa quién esté a la cabeza, quién sea el presidente porque de hecho el equipo económico siempre fue del mismo corte, de corte de astorista. Lo que ha hecho hasta ahora más o menos ha seguido una política neoliberal muy clara con respecto al tema de la reducción de gastos, del aumento de los impuestos, también, digamos, lo que ha hecho también es emitir moneda para frenar un poco lo que es la inflación también. Y de cualquier manera me parece que no se está atacando la economía real, no se está haciendo la economía real. Es una política neoliberal que nunca va a beneficiar a la gente. Me parece que lo que tendría que hacer es invertir más en infraestructura, en la extranjera, en la extranjera, de las empresas, me parece. No, no, solamente de las tierras, de las empresas, porque todo el dinero que se privatiza todos los diferentes ámbitos y las diferentes empresas, lo que va a pasar es que el gobierno va a seguir sin recaudar, todo ese dinero se va a ir al exterior. La única manera que quieren recaudar el gobierno es con los impuestos. Y me parece que no es la manera, me parece que tendrían que plantearse otro tipo de política que a las vistas está que después de 13 años el gobierno no tiene ningún interés de cambiar y no creo que tampoco cambie en el próximo gobierno. Por eso me parece que la alternativa va a ser otra. Ese era el pánico de la derecha antes de que la izquierda llegara al poder por primera vez en el 2005. Ese era el cuco de las políticas económicas. No era un cuco. La política económica siguió. No, no, que se fuera más hacia la izquierda como tú estás cambiando. Pero de hecho se siguió, cambiaron en los gobiernos y se siguió. ¿Se está dando? No era un cuco sino es algo que se está dando. Llegó el momento, pero llegó el momento en que las fuerzas ideológicas irreconciliables adentro de la izquierda hacen una presión entre sí, una guerra interna tan grande que el país queda estancado y no puede tomar un camino económico o el otro. El camino económico es verdad. ¿Está paralizada la fuerza política como plantea? No, la catástrofe esa de las contradicciones irreconciliables en la izquierda existe desde 1971. Pasó una dictadura, pasaron 45 años estaba 46. ¿Tupes y Bolches eso sigue siendo así? Eso siempre existió. Perdón, Álvaro, perdón. ¿No eran gobierno? Perdón, no importa. Siempre, perdóname, tenían mucho peso a nivel de organizaciones sindicales, organizaciones culturales, universidades, etcétera, y siempre existió eso. No vean, yo sé que apuestan a lo irreconciliable que se parta el Frente Amplio. No es tan fácil, no se va a dar así. Y hay siempre diversidad. Perdón, hay siempre diversidad, como la hubo también en los partidos tradicionales, porque no te olvides que las posiciones en los partidos tradicionales también son muchas veces antagónicas, y los líos que hubo entre Lacalle y Ramírez fueron muy grandes, Aguerrondo no era lo mismo que Wilson, y podemos seguir nombrando para atrás. Pero no fue igual, Yo creo que sí. A ver, de todas maneras, lo que planteaba Ligias, me parece que estaría bueno que alguien lo pudiera retomar. Valenti, la escuchaste. Es una visión que se condice poco con la realidad. Es una opinión, pero la primera cosa que hay que comparar las opiniones con la realidad. La realidad es que nunca el Uruguay creció durante 12 años seguidos, y todo el mundo sabe que yo soy muy crítico del Frente Amplio. Nunca el Uruguay tuvo los cambios en los indicadores sociales que tiene, y sin embargo tiene un déficit terrible con la consolidación del 10% de pobreza. Nunca el Uruguay tuvo una cantidad enorme de cosas que componen la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo hago una pregunta. ¿Quién tiene responsabilidad? Yo no tengo duda que la responsabilidad es de todo el gobierno, y que Astori lo dijo en su momento, pero puso un límite, con el cual yo también me peleé, vamos a entenderlo claro. ¿Cuál es el límite? Yo pensé que se quedaba dentro del gobierno. Yo pensé, y con Fernando Lorenzo en un determinado momento salió en la prensa, que había llegado un momento a poner un límite, bien claro, y es que ya así no se podía hacer. Y el argumento de Astori fue, no, no podemos dejar la economía en estas manos. Era falso, era falso que había dos equipos económicos, no lo hubo nunca, lo que hubo dos cajas, que es peor. Nadie dijo que había lo fundamental, es decir, equipo económico era uno, pero había dos cajas. una de las cajas tenía una concepción profundamente equivocada, que si hubiera aplicado en todo el país, hoy estaríamos como se está en Venezuela, como se estuvo en Brasil, y se está en Brasil. No desde el punto de vista represivo, porque el Uruguay no llegaría nunca a eso, pero desde el punto de vista del modelo, desde el punto de vista del modelo, hay gente que tiene esa visión, esa visión fracasó estrepitosamente en todos los lugares donde se aplicó. En Uruguay, de punto de vista comparativo con toda América Latina, no ha fracasado, lo que no quiere decir que hoy, este debate que se da sobre la rendición de cuentas, sobre el tema del déficit fiscal, hay una cosa que nadie trata, del reportaje, ustedes lo vieron, está todo el reportaje, pero hay un recuadrito que nadie discute, que para mí es lo que más me importa, el tema de UPM, quiere que le diga todo lo demás es pasado, a ver, yo quiero saber cuánto nos va a costar UPM, y yo defendí a Bodnia, la defendí a muerte. Valentín, bueno, eso además lo que pasa es que tiene también otras vertientes y tiene que ver con política ambiental y demás, pero la pregunta concreta, este enfrentamiento que se hace, porque yo no creo que a los políticos se les escapen las cosas, yo supongo que después además políticos de tantos años de carrera sabrán cuando dejan deslizar frases y cuando no, no sé, bueno, entonces, ¿qué fin tiene esta disputa en este momento entre Astori y Mujica? Dos, uno político, que es... Pero, ¿quién gana con esto? Bueno, mirá, en política si no arriesgas no gana nadie y es notorio que hay gente que quiere empezar a arriesgar porque se da cuenta que simplemente el estatus quo y el equilibrio no resuelve nada y por lo tanto, primero política, esto quiere decir candidatura, yo esos políticos que siempre dicen que no están en campaña cuando es falso, los políticos están siempre en campaña, es parte esencial de su ADN, pero en este caso yo creo que hay un salto, a mí me preocupa el debate que hay detrás, el tema de UPM, el tema de cómo se va a analizar la rendición de cuentas que ahora es por un año, por algo es por un año, y el otro aspecto es un aspecto también político pero de carácter de política económica que es la rendición de cuentas, que todavía nadie da un reportaje a brecha, a búsqueda en este momento a 20 días de presentar la rendición de cuentas, lo miro dos periodistas conocidos y amigos sin elegir sin valorar las consecuencias, está claro, y la consecuencia es abrir el debate por un determinado lado. Ahora precisamente usted plantea una economía que bueno, pese a las adversidades de la conducción del MPP logró consolidar el país, sin embargo esta mañana conocíamos esta noticia que usted mencionaba de que el presidente habla de una rendición de cuentas que va a ser por un año mientras se hablaba de que iba a ser de tres y entonces mientras algunos indicadores son positivos esto lo que da es la sensación de que no podemos prever qué va a pasar de aquí a tres años porque estamos abriendo un presupuesto que es anual en vez de hacerlo por lo menos por tres ya se rompió la tendencia cuando se hizo por dos en la vez anterior entonces qué está pasando es así bueno la verdad es que yo hoy en el mundo actual para hacer una previsión a tres años iría al oráculo de Delfos porque la situación a ver quién podía imaginar que el primer enemigo de la globalización la etapa posterior del imperialismo iba a ser Trump nadie y que ese iba a ser segundo quién podía plantear que Gran Bretaña iba a salir del Brexit con todas las connotaciones que tiene eso y así podría seguir pero además la crisis en América Latina la situación en Brasil Brasil es el 70% de América Latina y hoy nadie puede dar una idea clara de hacia dónde va Brasil entonces más hay también realidades internas ¿por qué? y porque un presupuesto de un año te permite una flexibilidad que no te permite un presupuesto de tres años entonces yo creo que ahí están acumuladas una cantidad de cosas pero el debate empezó no es sobre un año el debate empezó sobre el futuro general de la economía si vamos a privilegiar como decía la participante el tema de la inversión pública por eso me preocupa UPM porque UPM ¿cuál es la diferencia sustancial de UPM con Bodnia y con Monte del Plata? una sola casi nada bueno pero una sola una cosa es renunciamiento fiscal es decir yo entra por otros lados los 7 mil trabajadores pero yo no cobro impuestos directos si no no vendrían porque se la dan en otro país otra cosa es toda la infraestructura y todo el mundo habla del ferrocarril les voy a dar un datito 2 millones a 2 millones y 100 mil toneladas de celulosa implica llevar a la planta 8 millones y medio de toneladas de madera por lo tanto el ferrocarril es el 60% de la inversión junto con el puerto el otro 40% es que para llevar 40 mil camiones hay que reforzar toda la infraestructura bueno ese es un debate que notoriamente en el reportaje forma parte del debate en el gobierno ahora en esas cosas de por qué no se dijeron antes etcétera todos los gobiernos tienen un sentido de oportunidad el gobierno de Mujica a ver termina el consejo ministro y al otro y el día lo hacían el miércoles jueves salía en búsqueda el informe completo bien parcializado esto es como las horas escogidas de Lenin fueron muy escogidas esto también la información era muy escogida me permite por favor si hay una reflexión acá que muchas veces la tendencia es que cuando hablamos del déficit del estado y confundimos el déficit con las empresas públicas y no vemos digamos el rol que pueden llegar a jugar las empresas públicas o el debate que deberíamos dar efectivamente sobre el rol que deben cumplir las empresas públicas y el aporte que hacen justamente a ese presupuesto que tiene que ver con el estado y que tiene que ver de alguna manera como una contradicción entre déficit y aporte de la empresa pública me parece que el gran debate que tenemos que dar nosotros es el rol que juegan las empresas públicas y en definitiva me parece que el tema de las inversiones que se han hecho en las empresas públicas no es un tema que se vaya a laudar evidentemente ahora me parece que el fruto de muchas de las inversiones que están siendo cuestionadas las vamos a ver me parece que mucho más adelante pero coincido con usted algunas ya se dan las inversiones en Portland se dieron y estamos siguiendo teniendo pérdida no es que dentro de dos años va a mejorar la inversión en la planta de Boniato 600 mil dólares hay que venderla porque ya está dando pérdida todos los años la cal para Candiota ya está dando la desulfurizadora ya está dando ¿y ese fue plan inicial de la primera presidencia de Tabaré con Daniel Martínez como presidente de ANCAP o es un rumor de ahora? la idea era efectivamente había un plan y había un hambre absolutamente impostergable no se había invertido en ANCAP durante décadas se estaba hundiendo de ahí se trazó una estrategia esa estrategia hizo que los cinco primeros años con una empresa muy debilitada no se perdiera plata no y ojo y con el petróleo así lo quiero recordar sin embargo a partir del quinto año que cambió la ejecución de algunos proyectos delirantes es decir ejecutado de forma delirante porque si vos vas a hacer una desulfurizadora que la ganó Repsol se la pasas porque Repsol fue expulsada de la Argentina a YPF y de 70 o 90 millones te cuesta 420 millones no hay Cristo en empresa pública en ONG en una iglesia o en una empresa estatal que pueda sobrevivir ese impacto y si en lugar de producir 30 toneladas diarias de azufre vos pasas a producir 6 bien Álvaro me permitís ah perdón yo estaba contigo ¿qué pasó? no yo quería decir perdón ahora voy contigo Álvaro desde el principio del programa estamos dando vueltas sobre el tema de las empresas públicas el déficit etc yo quiero volver a repetir porque parece que uno habla y como que nadie escucha nada no estamos hablando de empresas públicas estamos hablando de un asunto que está estudiando la justicia del crimen organizado no confundan no confundan acabo de decir Valenti que de una inversión inicial de 70, 80 o 90 millones de dólares se pasó una de 400 ¿cómo es posible equivocarse en 4 veces calcular 4 veces menos una inversión? es imposible es imposible no se puede presupuestar una cosa así y termina costando 300 algo pasó en el camino que es lo que está estudiando el crimen organizado que explica esa diferencia entonces no se está hablando de empresas públicas en un sentido ideológico programático de que lindas son las empresas públicas no 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 se está hablando de cómo se lleva a la quiebra a un monopolio ustedes saben lo que es quebrar un monopolio que yo tengo soy el único que puede vender esto le pongo el precio que quiero y lo fundo ustedes se dan cuenta de lo que significa eso un monopolio nadie más vende combustible que Ancap y pierde 2 mil millones pudiendo poner el precio que se le antoje bueno eso es lo que tiene que discutir al país no si había que hacer la desulfurizadora o la planta de candiota hay que discutir cómo un monopolio se funde a pesar de tener el privilegio de ser el único que vende combustible por eso no es un mérito que en la primera vos estarás Graciano tú estarás hablando de Ancap porque evidentemente políticamente te da rédito hablar de Ancap está en la justicia la justicia lo va a definir el debate de fondo perdón el debate de fondo perdón en las empresas públicas porque ahí sí hay visiones diferentes no solo dentro del Frente Amplio sino visiones entre los partidos políticos y vamos a entendernos perdón perdón no una cosa quiero terminar no quiero terminar un planteo las empresas públicas todas las empresas públicas invirtieron mucho dinero porque UTE y Antel invirtieron también muchísimo dinero y hay cosas que no están nada claras en UTE y Antel todavía pero salió el tema Ancap y OSE también y OSE también entonces que vos quieras capitalizar el tema políticamente porque Ancap está en la justicia está todo bien pero no es es mucho más global el tema a ver si me entendés mírame a los ojos a ver si me entendés te miro como Miquelini te miraba a los ojos tú no me puedes adjudicar intenciones ¿cómo que no? no por supuesto que puedo adjudicar intenciones no, no podemos adjudicar intenciones de tus palabras salen intenciones sin duda yo no puedo venir acá a adjudicar intenciones a lo que dice cada uno porque si no me tengo que ir de acá ¿cómo se van a adjudicar intenciones? tú tenés que discutir lo que cada uno dice no es la intención ¿tú qué sabes cuál es mi intención? tú estás adentro de mi cabeza perdóname si tú decís una cosa no, no, no no te permito que adjudiques intenciones podrá permitir o no pero cada uno interpreta bueno, 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 bueno señores la que no permite que esto se eleve es la conductora así que si me permite por favor Valentín bueno vamos acá estamos discutiendo por lo menos la sociedad uruguaya no este ámbito que refleja lo que hoy de mañana escuché un programa de radio dos programas de radio sobre este mismo tema etcétera etcétera lo que está discutiendo la sociedad uruguaya y el mundo político porque el fin de semana hubo líderes que hablaron es básicamente el déficit no quieren algunos discutir lo que hay además del déficit de resultados otros quieren concentrarlo en el déficit está bien es parte del debate político lo que se está discutiendo aquí es no sólo ANCAP sino todos los entes del Estado todos los entes del Estado dieron un déficit en el presupuesto y contribuyeron no sólo las empresas del Estado a mí me quedaría cómodo argumentar que fueron las empresas del Estado no hace por ejemplo desde el punto de vista de incorporar nuevos colectivos dio déficit también en la calidad del gasto público ahora hay un tema que es el tema judicial que yo no lo introduzco acá por una razón porque está en la justicia está en el crimen entonces por lo tanto en algún momento lo discutimos hasta el cansancio en la sociedad uruguaya es más la sociedad uruguaya se judializó como se diga yo soy italiano y a veces pero digamos la política se precipitó en lo judicial pero estamos discutiendo algo que tiene dos facetas una es el tema judicial está planteado está en la justicia no se agregan hechos nuevos y por lo tanto yo no los trato acá no los trato estamos hablando de responsabilidades que es muy importante y yo creo que efectivamente hay responsabilidad ahora quiero dar una opinión política si me permiten además de las si este debate entre Mujica y Astori es la base sobre que las candidaturas del Frente Amplio en el futuro van a ser Mujica y Astori con este nivel de debate yo me borro porque demostraría que este país está anclado no en el pasado lo pusieron en un balde de cemento hasta acá y lo van a tirar en la bahía porque este país no debe juzgar los méritos o las culpas en ese sentido debe juzgar debe pasar de la política descriptiva que cada día más nos invade que lo único que hacemos es describir lo que pasa lo estamos haciendo en buena medida a un mínimo de prospección a un mínimo de futuro y eso este debate entre lo bueno que es Astori que es un ser humano pero se puede equivocar las responsabilidades que tengo eso ya forma parte de un proceso que lo peor que podamos pasar es trasladarlo al mes de noviembre del 2019 y algunos piensan a marzo del 2020 Alvaro ¿qué pasa? perdóname así termina con tribuna así no al amigo José Luis y al amigo Alfredo una cosa es invertir otra cosa es gastar y otra cosa es tirar la plata son cosas completamente diferentes yo visualizo en esto de Astori claramente lanzando su candidatura y de repente Valente me puede decir si está de acuerdo o no alguna estrategia de campaña del frente amplio porque el tema de ANCAP y de la inseguridad claramente van a ser las BD de la campaña van a estar arriba de la mesa en todos los programas todos los días a alguien tienen que culpar a alguien le tienen que dar la responsabilidad y de repente dicen bueno Sendik ya está fuera de juego todos le cargamos la mochila a Sendik nos lavamos las manos nos olvidamos somos nuevos en esto no tenemos nada que ver y por ahí encontrar una salida pero hay otra cosa se habla mucho de Sendik se habla mucho de Astori y todo esto pero no se habla de Daniel Martínez que Daniel Martínez empezó con todo esto ahí viene el principal tema de ANCAP yo quisiera seguir en ese tema si me permitís Victoria porque hoy Valenti planteaba como un mérito Sendik le echó toda la culpa de Daniel Martínez los primeros 5 años de conducción de ANCAP de Daniel Martínez que no hubiera hecho déficit pero a ver es una empresa pública monopólica de un servicio esencial que consumimos todos los uruguayos ¿cómo va a dar déficit? si se administra con una mínima corrección yo lo que quiero poner eso también lo voy a discutir puede dar déficit si el Ministerio de Economía no me deja trasladar los costos teóricamente te lo digo aunque seas monopólico podés dar déficit bueno pero a eso voy a eso voy hoy también planteabas la responsabilidad fiscal de Astori y yo no puedo dejar de recordar la cantidad de veces que escuché Astori decir en el anterior gobierno en este hay espacio fiscal para más gastos y ese espacio fiscal en realidad cualquier economista con conocimiento de su de su ciencia es tiene que ser tiene que seguir una política contracíclica ese espacio fiscal hay que ahorrarlo para gastarlo en situaciones de necesidad o sea no se puede o sea se nos vendió el verso del espacio fiscal durante 10 12 años cuando en realidad lo que nos tienen que decir es despilfarramos el dinero cuando entraba paladas y ahora estamos peor que antes de la bonanza entonces eso es administración seria de Astori bueno mira yo creo que Astori de todos los frenteamplistas yo estoy distanciado totalmente es el que más ha aportado a los resultados positivo o negativo cada uno hará su balance de lo que ha pasado podría haber sido peor de lo que pasó no no podía ser peor no podía haber sido como los blancos y los colorados se podría haber hundido el país es decir haber empezado un dice no tuvimos un periodo de crecimiento económico formidable no 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 pero sabes que pasa te voy a contar esto en el periodo de cualquiera de los gobiernos los indicadores sociales no mejoraron prácticamente ninguno no es tan así los resultados salariales nunca se dieron como hasta ahora y sin embargo yo estoy absolutamente convencido de que estamos lejos de lo que nosotros nos proponemos y que si el único proyecto que tenemos en este momento en un gobierno progresista es una planta de celulosa nos falta un montón o los 200 metros para fumar el cigarrillo no quiero hacer bromas porque al aire es decir hay límites para todo incluso para la batalla contra el cigarrillo pero quiero decir que eso es una cosa y otra es todo es igual todo pasó de la misma manera no la política económica es todo y los resultados son todos incluyendo un déficit fiscal que ahora empieza a pesar porque está en el 61% del PBI de un PBI que pasó de 20 a 55 millones y porque además hay mucha gente pidiendo mucha plata porque el gran defecto nuestro y me asumo porque yo fui parte y soy parte del Frente Amplio es que todo lo arreglamos con plata y había cosas que necesitaban más ideas más audacia más recorte más calidad de gasto más más emprender más gestión ¿para qué palabra esa no? que hay gente que la odia ya directamente la palabra y hay otros que entienden que es la base de la buena administración me permiten haber el señor Esteban Valenti decía que la intervención de Ligia no era correcta y vaya si será correcta que el gobierno del Frente Amplio además de ser un gobierno recaudador y castigador de la clase trabajadora que tanto decía Defender incrementó las facturas de UTE pese a que UTE está dando lo que tiene que dar a rentas generales castigando a toda la población con las tarifas más caras de la región por eso tenemos bajo la inflación eso es cierto está castigando ¿sabés por qué está castigando? y ahora dice que va a bajar a UTE y al combustible al gasoil no al combustible porque tiene una cruz que cuando asumió el primero de marzo este gobierno se encontró con un déficit fiscal realmente inmanejable pero responsabilidad de este tema es un comentario inmanejable y hay gente en el Frente Amplio que cree hay gente porque la economía no es una frazada interminable tiene su limitación entonces hay gente que pide el 6% para la educación a cambio de nada que pide aumento de salario a cambio de nada que pide el crecimiento de las inversiones del Estado sin tener financiación suficiente porque el gobierno planteó las PPP ¿por qué plantea las PPP? porque no van al déficit fiscal esa es la clave de las PPP Alfredo permítame para mí que es el catalizador de todo esto más allá del manejo de las empresas públicas etcétera es que hay un personaje o varios que están en campaña política ¿por qué salen hoy las tomas de distancia de Danilo etcétera etcétera y el Pepe que sabe que no sabe están hoy pulseando lo que va a pasar dentro de dos años ¿quién va a emerger de ese escenario? lo mejor que le puede pasar a la izquierda es hacer una recolección de firmas para abrir Zorocabana y que en 2019 le den una mesa fija estable a estos dos señores que se dedican a discutir todo eso porque en realidad ya cumplieron su rol estuvo muy bien beso medalla abrazo todo lo que quieran y ya está me parece que hoy necesariamente la izquierda el frente amplio necesita una reforma de la gente que viene atrás señores hacemos una pausa y enseguida volvemos sí, sí están con amarilla pero no pueden expulsar ustedes